¿Qué es lo que surge de la computadora de esta persona en términos de cantidad de contactos o cantidad de chats privados que pudiera llegar a traer? Nosotros arrancamos por un caso que fue el denunciado en esta fiscalía y que produjo el allanamiento y el secuestro de dispositivos. Usted dijo cuál es la pena que le cabe a la persona, que en este caso ha sido prendida. La pena del grooming del 131, que es una reforma que se introdujo en el año 2014, es más, fines de 2013, perdón, diciembre de 2013, y comenzó a regir en enero de 2014, es de 6 meses a 4 años de prisión. Usted dijo que todo esto surge a partir de la denuncia de una madre que miraba los chats de su criatura. ¿Usted le recomienda que los padres hagan esto? Yo lo que creo es que es muy difícil. Los chicos tienen 2, 3, 4 perfiles. Es muy difícil llevar un control férreo de lo que van haciendo día a día. Lo recomendable sería que sí. Ahora, dicho esto que no es posible, la verdad es que lo que uno tiene que tener es una comunicación muy fluida y poner al tanto de los riesgos. Dicho eso, me parece que lo más importante es primero no mentirle a Facebook. Facebook suministra un perfil de 13 a 16 años absolutamente protegido y resguardado. Está blindado ese perfil. Y cuando una persona, como esta chica que resultó víctima, que no deja de ser víctima, por esto que voy a decir, cuando le mintió, porque en realidad solamente pudo penetrar un acosador, un perfil abierto, un perfil en el que se le mintió a la edad. Tenía 12 y dijo seguramente que tenía más de 16. Otra cuestión es hablar permanentemente con los chicos porque la verdad es que no sabemos qué es lo que está pasando en la realidad. Es decir, no sabemos qué hay debajo de la alfombra, porque probablemente muchos chicos estén siendo grumeados y se sienten encerrados porque sienten que si lo denuncian se revela información sensible de ellos y si no lo denuncian tienen que acceder a los pedidos del grumer.